No estoy buscando la respuesta, sino que sí. Sino que es duro. Claro, entonces uno dice, pero es cierto que sí, entonces tiene que decir que sí, así. Así usted tiene la razón, como que no, eso no, ya usted no me va a decir, digamos, no, vea, eso está malo, pero tiene que poner esto, no. Despejando, despejando dudas, diciéndole la respuesta. Pero eso es verdad. No, Jorge, no es mentira. Yo estuve aquí en todo el examen. ¿Y por qué no lo tienes? Me dijiste que de todas maneras estaba trabajable ese parcial, ¿cierto? Bien, entonces vamos a avanzar con el tema de vectores libres. Nosotros habíamos empezado a hablar de vectores libres, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, los demás jóvenes, ¿hay más jóvenes por allí que van a ir a la clase o solamente son ustedes? También, pero ¿qué están tomando agua? De acuerdo. Por allí, jóvenes. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de vectores libres. Vamos a trabajar mucho en la pizarra porque es gráfico, muy gráfica la... Para ponerlo simplemente es en la pizarra. Yo creo que solamente voy a utilizar la pizarra. Vamos a empezar entonces con el tema de vectores libres. Vamos a retomar... Vamos a retomar esta pregunta. ¿Qué es un vector libres? ¿Se ve la letra, jóvenes? ¿Se ve la letra? Señor. Ok. ¿Qué es un vector libres? Vamos a empezar a construir todo para que vayan entendiendo. Anoche, a los jóvenes de Udia Arroba, en la clase que tuvimos anoche, hubo una discusión bastante interesante sobre el vector nulo, el vector libre nulo. No, 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 hablo de un curso que yo dicto acá a unos jóvenes de Udia Arroba. Ah, ya. Entonces, ¿qué es un vector libre? Aquel que lo movemos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro, no afecta su sentido. Sí, es que podemos mover. Imagínense magnitud. Imagínense magnitud. Es un segmento... Es un segmento orientado. Yo esto lo habían anotado. Lo que pasa es que quiero recordar porque ya hace mucho tiempo y ustedes acaban de salir del parcial, entonces lo más seguro es que eso se les olvidó. Es un segmento orientado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Magnitud. ¿Qué tiene? Magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que es un vector libre. Entonces, vamos a recordar cosas. ¿Qué significa la primera expresión? ¿Qué significa segmento orientado? ¿Qué es un segmento orientado? Esta expresión. ¿Qué es un segmento orientado? Una recta. Una recta en el cuadro. No. Una recta es una recta. Vamos a aclarar eso gráficamente. No, claro, claro. ¿Es una recta que dirigen las otras rectas? No. Ahora, por cierto, es la que tiene sentido común. Muy bien, entonces voy a quitar esta hoja. Ya saben que un segmento, es un vector libre, es un segmento orientado que tiene magnitud. ¿Qué es la magnitud de un segmento orientado? A unidad de la medida. Lo que mide. ¿Cuánto mida? ¿Cuánto mide? Por ejemplo, puede ser dos metros, tres metros. Es lo que mide. La longitud del vector. ¿Qué es la dirección? Hacia donde se dirige. ¿Y qué es el sentido? ¿Y qué es el sentido? Hacia donde apunta será. Listo. Vamos a dejar eso. Más o menos, eso es una, digamos, una expresión vulgar, pero es así como lo vamos a entender y como lo podemos ver de una manera más sencilla. Vamos a considerar las siguientes dos rectas. Tenemos dos rectas. Por aquí tenemos un punto A y por acá tenemos un punto B. Por acá tenemos un punto P y por acá tenemos un punto C. Vamos a construir el segmento orientado a B y vamos a construir el segmento orientado C. Les pregunto. Estos dos segmentos orientados tienen la misma dirección. Porque viven en diferentes rectas. En rectas que se cortan. Lo que pasa, jóvenes, es lo siguiente. La dirección del segmento a B es la dirección que tiene la recta donde él vive. O sea, la dirección del segmento orientado a B es la misma dirección de la recta. La dirección del segmento, del vector libre, C, P, es la dirección de esta otra recta. Llamemos esta recta L y llamemos esta recta M. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos vectores, estos dos vectores serán iguales? ¿Estos dos vectores libres son iguales? ¿Por qué no son iguales? No tienen ni siquiera la misma magnitud. Ni siquiera tienen. Bueno, la misma magnitud no la tienen. No tienen igual sentido ni tampoco tienen igual dirección. ¿De acuerdo? Aunque se equivocan. A ver, es diferente. Es diferente de... De PC. Ojo con la anotación. Se escribe desde C hasta P. Porque lo estamos orientando desde el punto C hasta el punto P. A la P, tasa de interés. Interés. ¿Esos dos vectores son iguales? ¿Es A igual a B? No. No. Porque no tienen la misma magnitud. Tienen la misma dirección, ¿cierto? Sí. ¿Por qué tienen la misma dirección? Tienen la misma recta. Porque ellos dos viven en una misma recta. ¿Tienen igual sentido? Sí. 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 Muy bien. Móvenes. Cuando usted piensa... Cuando usted piensa en un vector libre, usted va a pensar en tres cosas simultáneamente. Sí. Un vector libre es como una pieza que tiene tres componentes. La primera componente, magnitud, dirección y sentidos. Aquí falla la igual... En la igualdad de estos dos vectores falla la magnitud. La magnitud de A no es la misma magnitud de B. Por tanto, A es diferente a B. Otra cosa que les voy a decir. Cuando ustedes lean, se van a encontrar. Los vectores se notan con letras... Con letras minúsculas. Y arriba, una flecha indicando que es un vector libre. Dígame. ¿Cómo? No le escucho. No le escucho. No le escucho. Vamos a... Vamos a ir aclarando cosas. ¿Qué significa esta anotación? A una recta. ¿Quién es E3? Una recta. No. Este. El más bajo. Es el espacio de los vectores libres. Aquí es el conjunto. Aquí es un conjunto. Y dentro de ese conjunto están todos los vectores libres. ¿Está este vector libre? ¿Está este? ¿Está este? Allí hay infinitos. Hay infinitos vectores libres. Este señor E3 es el conjunto de los vectores libres. Es el espacio. Es el espacio de los vectores libres. E3 es el espacio de los vectores libres. Si yo le estoy diciendo a usted que A vive en E3, le estoy diciendo que A es un vector libre. ¿Está este? Espacio de los vectores libres. Espacio de los vectores libres. O A3. No, E3. E3. Es la anotación. Así como la anotación para los reales, ¿cuál es? R. La anotación para el espacio de los vectores libres es E3. Aquí. ¿Cuál es el vector? Si tenemos el vector libre A, ¿cuál es el vector libre menos A? A. Dibujen el vector libre. Si ese es el vector libre A, ¿cuál es el vector libre menos A? En sentido contrario A. Es el mismo, es el vector. El mismo, pero... Es como decirlo así, es como decirlo así. Es el mismo, pero en sentido contrario. Conserva la magnitud y conserva la dirección, pero sentido contrario. Sí. Oye. Oye. Ay Dios mío. ¿Listo? Entonces, vamos a... ¿Cómo se suman vectores libres? Vamos a ver Vamos a aprender El concepto de cómo sumar los vectores libres ¿Cómo se suman dos vectores libres? Bueno, les agradezco que me colaboren con el silencio Y se concentren más en la clase Vamos a hacer la suma Vamos a hacer Esta suma Vamos a hallar el vector A más B Si yo tengo un vector libre A Y tengo un vector libre B El vector A más B es otro vector libre Entonces, vamos a... ¿Cómo se encuentra la suma de dos vectores libres? Entonces, mire cómo se hace ¿Quién es en esta suma? ¿Quién está primero? ¿A o B? Entonces, en el final... En el fin... En el punto final de A Pongo el punto inicial de B En el punto final de B Pongo el punto inicial de B Pero mire jóvenes Lo tengo que hacer Tengo que poner este vector Que lo tengo por acá aislado Y trasladarlo hasta aquí Pero sin cambiar Ni la magnitud Ni la dirección Ni el sentido Entonces lo subo Esto es una... Una concepción bastante abstracta Es decir, usted aquí lo hace mentalmente Usted simplemente lo coge Lo traslada Y lo sube Y aquí quedó el vector B ¿Quién es el vector suma? Este es el vector suma Este señor es el vector... A más B A más B Lo invito Oigan, entonces aquí Este es el vector A más B Miren pues cómo se hace La pregunta es Si yo le doy no dos vectores Sino cuatro o cinco vectores Usted como me halla la suma de todos Aplicando el mismo concepto Me explica Voy a poner esto Voy a poner esto vamos a hacer esta suma allá C más C más A más M lo que yo estoy haciendo aquí arriba es indicar que los dos están en una misma recta este es uno y este es otro ahí tenemos los ahí tenemos los dibujos tal cual jóvenes por favor y enseguida vamos a hallar la suma ¿como allá va la suma? ya va primero vamos como paso por paso primero hallamos C más D y obtenemos un vector a ese vector le sumamos A y luego nos quedaría todo este vector y a este vector le sumo M y terminamos listo vamos a hallar C más D ¿como hallamos C más D? jóvenes en el punto final de C porque está primero C en el punto final de C ubico el punto inicial de D en el punto final de C que es el primer vector en el punto final de C que es el primer vector pongo el punto inicial de D o sea que este señor está aquí simplemente lo corro y lo pongo acá me va a quedar más o menos aquí lo puse aquí a él lo puse aquí y se me fue hasta acá porque es un poco más largo que C ¿sí? ahora ¿cuál es el vector suma? ¿cuál es C más D? ¿cuál es C más D? el punto es el pedazo este pedazo el que sale desde el desde el inicio de C hasta la hasta el final de D este pedazo este señor es C C más D C más D este vector este pedacito ahí tenemos a C más D ahora a C más D al vector C más D que es este pedazo sumele el vector A sumele el vector A oye sumele el vector A mejor dicho en el punto final de C más D en el punto final de C más D ok voy a encontrar esto oye vea C más D más A en el punto final de C más D pongo el punto inicial de A este es A este es A lo traslado aquí ahí quedó entonces este señor es este señor es C más D más A este señor que está aquí este ahora ¿quién tenemos que pegar? A M ahora entonces háganlo jóvenes ¿cómo pegándole a este vector el vector M ¿cómo queda? en el punto final en el punto final de este vector que es C más D más A en el punto final que es este pongo A M pero es decir lo traslado sin cambiar la magnitud la dirección y el sentido esto se hace abstractamente este es el vector M entonces ¿cuál es el vector? ¿cuál es el vector? este ¿de acuerdo jóvenes? listo profe dígame si la magnitud de vector C o el vector debieran sido igual magnitud se hubieran anulado si se hubieran anulado gracias profe gracias 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 ya copiaron copiaron esto están copiando bueno ya las notas de los quizzes están montadas en la en la plataforma a mi no me apareció la nota yo si lo hice si no escuchó si si le escuché yo verifico bueno entonces vamos a quitar esta hoja y vamos a pasar a lo siguiente vamos a poner aquí una una definición ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? dígame cancha ¿cuál si? hay más de 7 ganas si, ya hay que ganar no te escucho no, no, no escuché el compañero pregunta que por qué en el documento jugando con las notas recoló solamente 7 ganaron si ganaron muchos más porque pronto se equivocó también me equivoqué porque ganaron muchos más sí, yo estoy contento por eso sí, hay unos que sacaron muy buena nota bueno, te notamos por A estamos mejorando díganos que vea que cuando perdíamos nos regañaba ahora que ganamos también nos tienes que felicitar eso sí es verdad eso sí claro, no hay que motivarlo no siempre lo malo yo veo que, dígame ¿cuántos son mis hijas de los parciales? no, mi hija sí, está apenas los parciales están apenas los deben estar enviando el día de hoy o quizá este fin de semana hacia acá o sea que para la otra semana los tendré calificados ¿de acuerdo? sí, sí es que no lo felicites todavía que junten las dos felicidades entonces, vea denotamos por esta expresión entre barras la magnitud del vector la magnitud del vector A los vectores libres se denotan los vectores libres se denotan por letras minúsculas de esta manera con una flecha encima hay que aprender a escribir en matemáticas es un lenguaje universal por tanto hay reglas establecidas o sea no nos vamos a poner a inventar al menos si usted tiene un teorema nuevo listo entonces publique publique esta es la forma de denotar los vectores libres a ver qué más les informo acerca de los vectores libres ah bueno si esta parte es muy importante el seren el seren en el seren si voy a quitar esta están copiando ustedes esta yo en este fui le tengo que leer el pensamiento a Gina Marcona yo solo sé que era que sea si profeta porque Gina la mujer Gina Oscar y Cella son los duro como esos pelados voy a anotar otra otra algo bien importante definimos el vector libre nulo como aquel que tiene magnitud cero que no tiene un sentido no tiene una una dirección y tampoco un sentido definido pero usted decía que tiene la dirección que usted diga no vector nulo sí claro no solamente que para nulo y que no tiene sentido y que tiene la dirección que usted diga cuánto ganamos de cuyo ganamos 12 12 13 13 13 13 ahí está una 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 expresión una definición de lo que es el vector nulo y y y Gracias. Bueno, entonces les voy a poner esta pregunta, esto es una pregunta, vamos a hablar de multiplicación por, de un vector libre por un escalar, si yo tengo que lambda es un escalar, bueno tengan en cuenta algo, habíamos dicho hace mucho rato que acá en geometría vectorial los escalares, los números reales los vamos a llamar escalares, los números reales los vamos a llamar escalares, tenemos un escalar, que es lambda por A, que es lambda por A, que significa esta notación, que significa lambda por A, que significa lambda por A, me explico, yo tengo el vector A, y yo le digo, quien es el vector 3A, que es lo que hace el 3, que es lo que le hace el 3 al vector A, la unidad de la medida, ¿como? Sí, por eso, lambda es igual a 3, y yo le digo, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que le está haciendo el 3 al vector A? ¿Qué le hace el vector, el escalar 3 al vector A, que le hace? Se quedó la señal. Eso es allá, ¿cierto? ¿Qué? Gracias. 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 Lo alarga. Lo alarga. Lo vuelve tres veces él. Es decir. Es este, vea. Viste, viste, viste. Eso, vea. Lo alarga tres veces él. Jóvenes, jóvenes, por favor Escúchenme la otra pregunta Ese número 3 Le cambia ¿Qué es lo único que le cambia el vector A? ¿Le cambia la dirección? ¿Cambia la mano y volver a meter? Le cambia únicamente Entonces, lambda igual a 3 Le cambia La magnitud Pero no el sentido Ni la dirección al vector libre Bueno, jóvenes, de acuerdo a eso Les voy a preguntar lo siguiente ¿Qué valor debe tomar ese lambda Para que se le cambie el sentido al vector A? Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Si fuera menos 3 Si fuera menos 8 Si fuera menos 10 Entonces, ¿qué cambiaría? El sentido El sentido Eso Pero no la magnitud Estamos A ver, jóvenes Si lambda Si lambda fuese menos 3 Cambiaría únicamente El sentido Pero si lambda es, por ejemplo Menos 8 Menos 10 Menos 15 Cambiarían dos cosas Magnitud Y sentido Bueno, vayan escuchando Y vayan analizando Otra pregunta ¿Qué es lo único que no le cambia Cualesquiera sea el lambda? ¿Qué es lo único que no le cambia Al vector A? Cualesquiera sea el lambda La dirección La dirección La dirección Es lo único que no le cambia Al vector Ponga el lambda Que usted ponga Lo único que no se cambie Es la dirección ¿Qué valor tiene que tomar lambda Para que el vector Se vuelva pequeño? Se vuelva más pequeño No se alargue Sino que se acorte Valores negativos Menores de la magnitud Entonces Voy a aclarar esto Si lambda Esta es un escalar Y lambda Es mayor O igual a 1 El vector libre A Se alarga Y conserva Su dirección Y sentido Vamos a acomodar las conclusiones La dirección Y sentido Ahora ¿Qué pasa si lambda Es un escalar Y lambda es menor O igual a A A menos 1 También sentido El vector libre A El vector libre A También se alarga Pero en sentido negativo Se alarga Se alarga Se hace Pues esto Me explico aquí Enseguida les explico Con un dibujo Y cambia Y cambia Y cambia Y cambia su sentido Y su magnitud Pero no su dirección ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Jóvenes, esta última Si lambda está en 3,0 y 1 ¿Qué le hace ese lambda al vector? Por ejemplo, si lambda fuera un medio Un tercio, un cuarto ¿Qué le hace ese lambda Al vector A? Si lambda está entre 0 y 1 Lambda es un medio, un cuarto, un quinto ¿Qué es lo que le hace el lambda? El vector libre Se acorta Y le cambia Su magnitud Únicamente su magnitud Pero no Pero no su dirección Y tampoco su sentido O sea, si lambda está entre 0 y 1 Va a cortar el vector Pero no le cambia ni su dirección Ni su sentido Ahora escriban ustedes la conclusión para esta última parte Cuando el lambda está entre menos 1 y 0 ¿Qué le pasa al vector libre A? Le cambia el sentido Sí señora Sí, señora, claro Sí, está menos El vector libre A Obviamente se acorta ¿Y qué más le pasa? Le cambia la magnitud y el sentido ¿Qué le cambia la magnitud y el sentido? ¿Qué le cambia la magnitud? ¿Qué le cambia la magnitud? Estas son conclusiones que cuando ustedes estén estudiando Ustedes las van a identificar Y se van a dar cuenta de que eso siempre ocurre ¿Qué le cambia la magnitud? Entonces, jóvenes ¿Cómo se llama la operación de multiplicar un escalar Por un vector libre? ¿Cómo se llama esa operación? Qué pena, entonces ahí está nuevamente la hoja Listo Voy a explicar Cómo se llama Simplemente voy a nombrar Cómo se llama la operación De multiplicar un escalar Por un vector libre Se llama Esa operación se llama Multiplicación por escalar Se llama así Multiplicación por escalar Es simplemente el nombre Multiplicación por escalar En álgebra lineal Eso es Eso siempre lo van a estar usando Ya ya no van a trabajar con vectores libres Sino que van a trabajar con el espacio de las matrices El espacio de los polinomios Espacio de matrices cuadradas Espacio de matrices simétricas Espacio de matrices antisimétricas Entonces es muy importante Que entiendan El concepto de multiplicación por escalar Es multiplicar un real Por el vector Por el elemento del espacio En este caso el espacio Es el conjunto de los vectores libres Entonces La operación La operación Lambda por Se llama multiplicación por escalar Se llama multiplicación Por escalar Vamos a definir Vamos a hallar La resta de dos vectores libres ¿Cómo se restan dos vectores libres? ¿Cómo se restan dos vectores libres jóvenes? Ya sabemos cómo se suman Me explico Supongamos que tenemos el vector libre A Y tenemos el vector libre B ¿Cómo hacemos la suma? Hagamos el recordaris rápido ¿Cómo se suma? En el punto final de A Pongo el punto inicial de B Hago una especie de traslación Pero eso sí Sin cambiarle la magnitud La dirección Y el sentido Es decir Hago esto Eso lo hacemos De manera abstracta Ahora el vector suma Sale desde el principio Hasta el final Ese es A más B Ahora la pregunta es ¿Quién es A menos B? Es la pregunta Lo contrario ¿Quién es A menos B jóvenes? Esa es la pregunta El vector no sería hacia la izquierda ¿Qué resultado? ¿Qué resultado? El producto ya no sería del inicio Sino del Este es el medio joven Dice Es muy sencillo Es muy sencillo Primero Primero hallamos el negativo de B ¿Cuál es el negativo de B? Hacia D Cambia el sentido Preocional Simplemente Este mismo Veas Este es Menos B Y este vector Este vector Le aplico lo mismo Este es el vector libre A Y este es el vector libre Menos B Entonces Hago la misma cosa ¿Quién es el vector libre A menos B? El vector libre A menos B es A más A más menos B ¿Sí o no? ¿Cuánto es más por menos? Menos 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 Mejor dicho Hago el mismo Aplico el mismo concepto En el punto final de A Pongo el vector libre menos B Ese es el vector libre A menos B Ese es el vector libre A menos B Le voy a poner el siguiente problema Es muy sencillo solo que se equivocan en la En la solución Aquí Tenemos estos dos vectores libres Los vectores libres son estos Jóvenes vean Les voy a pedir el favor De que hayan A más B Y hayan A menos B A más B A menos B Lo vamos a hacer gráficamente Ahí está la hoja A menos B 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 Jóvenes vean Tenemos el vector libre B Y yo necesito encontrar A menos B Para encontrar A menos B Primero busco el negativo de B ¿Cuál es el negativo de B? El negativo de B Aquí tengo B hacia abajo A yo B Que es hacia arriba Este es menos B Entonces ya usted tiene dos vectores El vector libre A ya lo tiene Que es este valor aquí Profe Dígame Los muchachos dicen que ¿Por qué no lo hacen a otra baja? Que ahí se ve como un poco enredado Listo Entonces voy a copiar los dos vectores Muchas gracias por la sugerencia Entonces aquí le va Tenemos el vector libre A Tenemos el vector libre B Este es B Va hacia abajo Usted ya sabe encontrar A más B No hagamos A más B Ya usted sabe encontrar A más B Suponga que usted quiere encontrar es A menos B Usted quiere encontrar A menos B De acuerdo Para encontrar A menos B Usted tiene que hallar el negativo de B El negativo de B Gráficamente El negativo de B es este Este es el negativo de B Ese es el negativo de B O sea que tiene los dos vectores aquí Tiene el vector libre A Que es este Tiene el vector libre negativo de B Que es este Aplique la suma entre estos dos ¿Cómo se suman estos dos? De la misma manera ¿Cómo se suman estos dos? ¿Cómo se suma A menos B? En el punto final de A Pongo el negativo de B Acá Este señor Es A menos B Listo Vamos a hacer otro Y verá que lo van a entender más fácil ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Este Ya les voy a ilustrar Jóvenes Si no se entendió con S Vamos a tratar de hacer este La resta C menos D Menos B ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Hay que hallar el negativo de B primero Antes de sumar Hay que hallar el negativo de B ¿Cuál es el negativo de B? Hallen el negativo de B por favor Háganlo ustedes ahí por favor Hallen el negativo de B Vamos a trabajar ¿Se fue la señal otra vez? Pues se fue la imagen La la Háganlo ustedes ahí por favor Hallen el negativo de B 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 Oye, ya me escuchan. Sí, ya me escuchan. Ya le sigo. Bueno, entonces ya lo hicieron. Vamos a ver. Yo voy a hacerlo acá. Espero que lo hayan tratado de hacer y no esperen que nosotros lo hagamos. Vamos a hacer. Voy al negativo de B. Ok. El negativo de B. El negativo de B. Ese es el negativo de B. Ahora únicamente me preocupo por sumar el vector C con el vector negativo de B. ¿Cómo se suma el vector C con el negativo de B? En el punto final de C pongo el punto inicial del negativo de B. Casi el mismo, ¿no? Quedaría así entonces. Entonces, este señor, el negativo de B lo corro hacia acá. Me va a quedar aquí. Se corre un poco hacia abajo. Entonces, el vector C menos B es este. ¿Sí? Ahora van a hacer este otro. Van a hallar A más B y van a hallar A menos B. A más B y A menos B. Los dos vectores están sobre una misma línea. Conservan la dirección y el sentido. Es lo que estoy diciendo aquí. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Tienen distinta magnitud. Pero vamos a hallar A más B y A menos B. El vector A es mayor que el vector B. Mejor dicho, la magnitud del vector A es mayor que la magnitud del vector B. Entonces, ¿cuánto da A más B? ¿Cuánto da A más B, jóvenes? ¿Cuánto da A más B, jóvenes? ¿Cuánto da A más B, jóvenes? ¿Cuánto da A más B? Este es A más B. Ese es A más B. Completo, pues. En el punto final de A pongo A B. Como B es más pequeño, se pone acá y quiere. Entonces, lo vuelve un poco más largo. Ese es A más B. Ahora, ¿quién es A menos B? ¿Quién es A menos B? Ahora, dibujo el negativo de B. El negativo de B es este. ¿Quién se imita el otro? Ese es el negativo de B. Entonces, en el punto final de A pongo el punto inicial del negativo de B. O sea, este señor lo pongo aquí. Y encima como que una chiquilla. Entonces, ¿este es A menos B? Este. Ven a la treva de B. Este es A menos B. Ese es A menos B. Le voy a pedir un favor Lo que Dígame Lo puede hacer por abajito Que se entienda ahí Y con otro marcador más bajito Pero por Vamos a tener aquí Vamos a suponer que tenemos A Y por acá tenemos A B ¿Cuál es el negativo de B? Este Entonces En el punto final de A Pongo el punto inicial Del negativo de B Coge a este señor y trasládelo aquí Válo aquí Súmelo Se suma desde el principio Hasta esta cola final O sea que Este es el vector Este es A menos B ¿Listo? Bien Les voy a pedir un favor Párense en un plano En un plano ¿Cuál plano? La hoja Sean prácticos La hoja Su hoja Que sea el plano Su hoja Va a ser el plano ¿Cuántas dimensiones Tiene ese plano? ¿Cuántas? Una No, no Voy a salir corriendo aquí ¿Cómo que una? Tiene dos Tiene largo Y tiene ancho ¿Cuántas dimensiones Tiene el salón? Tres Tres Largo Ancho Y alto Ojo pues En ese plano De dos dimensiones Van a ubicar Tres puntos No juntos Sino así aleatoriamente A la nota Largo Tres puntos Y los van a nombrar Con letra mayúscula Tres puntos Y los nombran Con letra mayúscula Deja la hoja Formen un triángulo Muy bien Formen un triángulo Con esos tres puntos Formen un triángulo Con esos tres puntos ¿Ya dibujaron? Todos Todos los jóvenes Que están en clase ¿Dibujaron el triángulo? Sí señor Ahora Dibuje todos Los posibles Vectores Libres Que salen Que se ven en ese triángulo Infinitos No Son finitos Son finitos Claro El número De vector libres Que usted puede dibujar En ese triángulo Son finitos Son Seis 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 Jóvenes Jóvenes De aquí a aquí Se forma un vector libre Desde A hasta B Se forma un vector libre Desde B hasta A Se forma otro Van dos Desde C hasta B Se forma otro Y desde B hasta C Se forma otro De C A Se forma otro De C A se forma otro Y de A a C se forma otro Se forman seis Vectores libres ¿Cuáles son los vectores libres? Son El vector libre Que empieza en A Y termina en B El vector libre Que empieza en B Y termina en A Ahí están los vectores libres Deja la olla Ale Jóvenes Vanovic Están conversando mucho en clase Le voy a pedir un favor En el punto En el lado A B En el lado A B Van a ubicar un punto medio Un punto medio Llamémoslo M Punto medio digamos M Listo Dibujen otro vector De esos seis Después de poner el punto M ¿Qué otro vector se podría formar? Creo que 8 Porque que A M Aparte de los seis Se forman otros dos Se forma A M Se forma M A Se forma M B Y se forma B M Y se forma C M Y M C Este señor Y este señor Lo único que yo quiero que ustedes vean Es que en un triángulo se forman muchos Muchos vectores libres Miren todos los posibles vectores libres que tenemos allí Miren todos los posibles vectores libres que tenemos allí Vamos a hacer este problema Aquí no se ve bien Dice M punto medio En el mismo triángulo M punto medio Vamos a considerar M como punto medio Esa es la hipótesis Hay que probar que el vector C M Es un medio del vector C A Más el vector C B Escriban esto Lo que hay que probar Y vamos a ver como lo hacemos Vamos a probar Que el vector C M Es igual a un medio del vector C A Más el vector libre C B Más el vector C B Más el vector C B Listo Esto es lo que hay que hacer Aquí les pongo el problema Aquí les pongo el problema Un poco más Más como de escritura Tengo un triángulo Este señor es punto medio Probar que C M El vector C M Es un medio del vector C A Más el vector C B ¿Cómo hacemos ese tipo de problemas? ¿Cómo hacemos ese tipo de problemas? ¿Cómo hacemos ese tipo de problemas jóvenes? Antes de hacer eso les voy a pedir un favor Van a tener el problema aquí porque es que todavía no saben algo Y es lo siguiente Vamos a considerar este triángulo ¿Quién es el vector A D? ¿Quién es el vector A D? ¿Quién es el vector A D? Miren como se suman Como un vector en la suma de otros A D es igual Al vector A M Más Más el vector Más el vector M D ¿De acuerdo? Suma de vectores libres El vector A D Es el vector A M Más M D ¿Quién es? Vamos a poner por acá una H ¿Quién es el vector M H? ¿Quién es el vector M H? ¿Usted puede hallar M H por acá? ¿O lo puede hallar por acá? M H puede ser M A Más A H O el vector M H También puede ser igual A M D Más D H ¿Sí o no? Usted va conectando M D Con D H O M A Con Con A H Y se forma el vector M H Suma de vectores libres Suma de vectores libres En el punto final de M A Pongo el punto inicial de A H Y obtengo el vector M H Escriban eso por favor Vamos a hacer otros para poder Retomar el problema Para que lo resolvamos Pongo el tema Probable el tema ¡Suma de vectores M.. Escriban una India Todas las estructuras Asscies Agua Los homme Escriban Total J Jóvenes, este es el problema Van a echar MN Bueno, MN MN como suma de vectores MN como suma de vectores MN como suma de vectores ¿Quién es MN como suma de vectores? ¿Quién es MN como suma de vectores? Les voy a pedir el favor que lo escriban Escríbanlo en sus cuadernos Y ya lo vamos a comparar MN A ver, una primera escritura MN es igual A MD Me voy desde M hasta D Luego desde D Hasta C O sea, más el vector DC Más el vector CN MN Y ahí tengo a MN MN Otra forma de obtener MN Bueno, es otra forma de escribir MN Puede ser M-A Puede ser M-A M-N puede ser M-D Más D-A Más A-N Por arriba Por este lado Por este lado Por este lado de arriba Esa es una forma Otra forma es esta Me voy desde M Hasta B Desde B Hasta C Y desde C Hasta N Esta forma Ahí estoy ilustrando el camino Es decir MN también puede ser igual a AMD Más Más BC Más CN Miren que hay muchas maneras De escribir un vector En esas figuras geométricas Hay muchas formas De escribir un vector Como una suma de vectores libres Simplemente recorriendo Caminos diferentes De acuerdo a eso Vamos ahora si A retomar el problema ¿Alguien tiene alguna pregunta Con lo que estoy diciendo aquí? ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno Entonces Vamos a resolver El siguiente problema El problema pues Que teníamos Vamos a responder este problema ¿Quién es CM? Un medio de CM más CB Vamos a ver si es cierto Esto es una Entonces voy a empezar CM es este vector Lo voy a escribir como una suma Observen ustedes Mucho cuidado ¿Quién es CM en primera estancia? CM es CA Más AM Dígame si no CA más AM Me voy por arriba Me voy por este lado Vea Hago este recorrido Desde C hasta A Y desde A hasta M Y obtengo el vector C más CM Ahora eso Ahora CM también es igual A CB Más Más BM ¿Sí o no? Me voy por el lado de abajo Me voy por este lado Por acá me fui así Por acá me voy por debajo Hago dos recorridos distintos Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Yo voy a escribir acá Tenemos dos expresiones ya muy matemáticas ¿Cómo se puede igualar? Más bien súmelos Sume por el lado derecho Igual a la suma por el lado izquierdo O sea CM más AM es igual a CB más BM ¿No? Sí Pero ya voy a poner la expresión Voy a quitar esto Tengo esta suma ¿No? Esto es una suma Una igualdad Hay dos ecuaciones CM igual a CA más AM Ahora yo puedo aplicar una propiedad de las igualdades CM más CM ¿Cuánto da? Da dos CM ¿Cierto? Y por este lado tengo CA más AM Más Y la parte de abajo CM más BM ¿Sí? Apliqué propiedad de igualdades La suma de este lado es igual a la suma de este lado Oigan aquí voy a hacer algo Ustedes me van a ayudar A buscar el porqué Yo cancelo AM Lo cancelo con BM ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué AM se cancela con? Iguales Rofe Úlame Rofe Ellos se anulan porque AM y BM son Son iguales porque Nos decían que M Que AB era punto medio de AB Exacto joven M es punto medio Por tanto Este vector AM El vector AM Es igual al mismo vector MB O sea Que AM Y ahora Desde B hasta M Son iguales Pero con signo Con sentido contrario Son el mismo Pero de distinto sentido Si son el mismo De sentido contrario Entonces al yo sumarlos Se tienen que Anular AM Es el contrario De BM AM va desde A hasta M Y BM Va desde B hasta M Se chocan Son contrarios Tienen la misma magnitud Y la misma dirección La misma magnitud Y la misma dirección Si tienen sentido contrario Se anulan Por tanto AM se cancela Con BM Entonces me queda así O sea que CM Es igual Paso el 2 a dividir Y ya llegamos A lo que necesitamos probar Que CM Es un medio de C AM se ve Vamos a hacer este otro problema Tengo un triángulo A B C C Estoy aquí anotando el problema para ponerlo. Vamos a dibujar ese triángulo. Vamos a dibujar ese triángulo. Eso es lo que hay que demostrar. Vamos a demostrar eso, que AN más BR más CM es igual al nulo. ¿Eso cómo se probará? ¿Cómo se prueba eso? Hay que empezar a construir el lado izquierdo y mediante sumas y restas llegamos a que el otro lado tiene que ser igual al nulo. Vamos a construir el lado izquierdo, quién es AN y luego miramos quién es BR y luego miramos quién es CM, sumamos y por el otro lado tiene que dar el nulo. ¡Gracias! 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 Esos ejercicios son bastante complicados porque usted no tiene un camino seguro. Usted es el que tiene que mirar por dónde se mete hasta que al final le dé, hasta que al final concluya lo que debe concluir. O sea, no hay un camino por el cual usted se meta para que siempre le dé. ¡No! Solo lo único que hay que saber hacer es sumar los vectores. ¡Gracias! Listo joven Entonces voy a quitar la hoja para poner El triángulo Y lo que tenemos que demostrar Vamos a construir El primer vector libre del lado izquierdo ¿Quién es AN? ¿Quién es AN? Esto es A ¿Quién es? Usted escríbalo como usted desee AN Entonces yo tengo que fabricar AN Ahí está AN Entonces váyase Nos vamos a ir por Voy a irme por el lado siguiente Usted se puede ir por el camino que desee AN es AB Más BN Me voy por este lado Me fui por este lado AN es AB más BN No lo estoy mostrando Ustedes lo van a Lo enseguida Lo van a Lo van a ver Yo quiero que vayan construyendo Lo que estoy diciendo AN Va desde A hasta B Más B hasta Más desde B hasta N Ahora ¿Ahora quién es BR? RC No BC Sí señora RC y BC Ajá O BC RC O CR BC más R ¿Cierto? BR BR Es BC más R Ojo BR no es BR más R Vuelvo y digo Porque me parece que Alguien dijo lo contrario Yo voy a construir BR BR Me tengo que ir Desde B hasta C Desde C hasta R Para construir BR No me puedo ir por el mismo BR Ahora ¿Quién es? CM 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 SB Más BM Profe pero Todas tienen dos caminos Sí pero solamente escojamos uno Para cada una escojamos un solo camino Ustedes dibujen el triángulo Porque yo enseguida necesito quitar el triángulo Para poder Para poder trabajar aquí en la pizarra Ahí tengo AN Tengo BR Y tengo CM ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos por el lado izquierdo Y luego sumamos por el lado derecho El triángulo Sí Bueno Bien La Hungipo Listo, entonces vamos a sumar, o sea que nos queda así, al sumar se nos construye la primera parte de la demostración. Y acá me queda AB más BN más BC más CR más CB más BM. Esta parte es la parte de la demostración, ya está lista, lo que tengo que concluir ahora tengo que llegar, sea como sea, a que esto me da el nulo, ¿y cómo hacemos eso? Eso es lo que hay que hacer, ¿y cómo hacemos eso? Usted tiene que observar muy bien el triángulo que tenemos, aquí una pregunta a ver si sí es cierto o no, BC se cancela con CB, ¿o no? BC se cancela con CB, si estamos de acuerdo. BC es el contrario de CB, por tanto se anula. Entonces voy a distribuir lo que queda, voy a hacerlo como paso por paso. ¿Qué da esto? ¿Por qué BC se canceló con CB? Ok. Ahora, AB, ¿cierto que AB es AM, AM más MB o no? Ahora, AB es, hay muchos caminos, yo solo estoy exponiendo uno, usted se podría ir por otra parte y al final concluir que esto da el nulo, ¿cierto que AB es AM más MB? AB, en el dibujo que ustedes tienen, en el dibujo que ustedes tienen deben de tener algo así, AB, ¿quién es AB? Este es AB, AB va desde A hasta M y luego desde M hasta B, por eso digo, ustedes tienen que estar analizando el dibujo que tienen, AB es AM más MB más más BN más CR más BM. Ahora, este señor se anula con este señor, MB se anula con BM. Entonces nos queda, voy a escribir lo que queda. Me queda, me queda AM más BN más CR. Nos queda así. Listo. Esto es AM más ICR. B, 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 A, M, B, N, C, N. Bueno, voy a tratar, es que aquí hay algo que está como, solo observen, porque esto que estamos aprendiendo es nuevo, es nuevo, no es nada sencillo, a ver si AM es un medio de AB o no, díganme si sí o si no, AM es un medio de AB y BN es un medio de BC, solo analicen lo analicen por favor, no copien nada, apenas lo entendamos, lo copian. Ah, eso es verdad, eso es verdad. Sí, estamos de acuerdo, miren, parense acá, estamos preguntando quién es AM, AM, AM va hacia abajo, AB también va hacia abajo, pero es que AM es la mitad de AB porque ese es punto medio, el vector AM es la mitad de AB y lo mismo con el vector BN, acá ya es por debajo, BN va hacia acá, BN va hacia acá, BN va hacia acá y BC va hacia acá, entonces es la mitad, BN es la mitad, véanlo aquí, ICR. Esto me da un medio de AB más BC, sí o no, saco factor común un medio. Bueno, con el primer ejercicio estoy seguro que no van a entender, porque esa es la parte más delicada del tercer parcial, o sea, si ustedes no entienden en clase hoy, no se preocupen, que eso es muy normal, ¿por qué? Porque aquí se presentan distintos caminos para hacer el ejercicio. Jóvenes, ¿quién es AB más BC? ¿Quién es AB más BC? AC, 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 un medio de AC, más CR, más CR. Pero mire, ojo, ojo pues lo que ella dice, mucho cuidado con lo que la niña me dice, mire, ¿quién es CR? CR es un medio de AC o CR es un medio de CA? Ojo, ojo, la corrección que es muy importante, lo que él dice es cierto, CR es un medio pero de CA, porque deben tener el mismo sentido, un medio de CA, un medio de CA, no un medio de AC, entonces estos dos se anulan, porque este es AC y este es CA, son contrarios y son el mismo, se anulan, entonces esto da el nulo, por tanto llegamos a que AN más BR, AN más BR más EM es igual al nulo, hemos llegado a esta demostración, hemos llegado a esta demostración, yo les voy a, ¿cómo? ahí está la hoja, ahí, si ahora sí lo pueden copiar, luego ya en sus casas lo analizan, copienlo por favor, ya en sus casas lo analizan, yo les voy a poner un horario de, de, ¿cómo es? para otra, digamos otra clase en la sala de videoconferencia, así como la clase el día de hoy, distinta a la del martes, a la del, a la del miércoles y el viernes, ya yo cuadrare, para que asistan, los que puedan asistir y los que no, pues se ayudarán con el video, porque hay que resolver bastantes problemas de estos, hasta que ustedes cojan como la idea, de cómo es que se trabaja, copien el problema.